Bueno ¡Eeeeh! ¡No! 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 Estas son las mañanitas que ha cantado el rey David Miki Miki feliz cumplea... Miki... 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 ¡Prendelo! A ver, tómale Hoy como Naruto ¡Ay! ¿A qué te sabe, mijo? A Gloria Miki, ¿qué se siente que le hagan fucha a tu gran malo, wey? Te vas a mamar una botella tú solo, wey El rato te aflojes, mijo ¿Cómo se siente aquí en las fiestas de Saguayo? ¡Uno! Yo bien contento, este es mi rancho y aquí sí Yo creo que sí, yo me siento bien feliz ¿Cómo se siente en las fiestas de Saguayo? Yo estoy feliz porque... Se le ve, se le ve Vengo festejando con mis amigos, mi cumpleaños Junto con este pendejo que también es su cumpleaños Pues aquí andamos ambientados Ambientados Muy bien, muy bien Vamos a la plaza ahorita A ver qué se arma, a ver qué se arma Dentro de acción Amiga Trico Miao Miao ¿Me estás divirtiendo mijo? No ¡Mira tu cara de huele pedo! ¡Mira tu cara de maldito! ¡Mira tu cara de la batalla! ¡Mira tu cara de maldito! ¡Mira tu cara de maldito! ¡Mira tu cara de maldito! Es que ellos pobrecitos no les gusta el sonido fuerte y se vienen a proteger acá en los cables wey en las calles aledañas de todo el desmadre ¡Aguan Miki! No te voy a cagar un pájaro Miki ya te cagaron wey ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Feliz cumpleaños, por favor! ¡Sé que este grupo no es para esto! ¡Pero! Bueno, estas son las audiciones para... ¡Sex-Mex! A ver, este es el... Vamos a ver, pero grábalo todo, güey. Este güey, este güey sí está como para el calibre de Karel. Mario, ¿a qué huele el semen después de tres horas? ¿A qué? ¡Ahhh! ¡Mira, ya le salió barbita, güey! ¡Ya creció un niño! ¡Ya creció, ya creció! ¡Ya le salió un bigote! ¡Ya le creció a esa cheta, güey! ¡Está ahí, estoy resonando! ¡Ya le está regañando su vieja! ¡A ver cómo le salió! ¡Dale la salta de mi carita! ¡La salta de mi carita! ¡Sí! ¡Córtale, güey! ¡Córtale, güey! ¡Córtale, pobrecito! ¡Sí! 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 ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Me machucó mi pezón, güey! ¿Cómo se llama tu tienda, güey? ¿Cómo se llama tu tienda? La Oriental. ¿Así se llama? Así se llama. ¿Dónde estás ubicado, güey? En Aldama. ¿Dónde está la calle? En el número. ¡Ah, bueno! ¡Es una planta de hielo! Ok, perfecto. Vende de todo. De todo. ¿Y si no lo tienes? Lo conseguimos. ¡Ah, güey! ¡Eso es hacer, güey! ¡Eso es todo! Llego 5 enanos. ¡Eso te los traigo! ¡Va! ¡A de Trajuan les hay un chingo, güey! ¡Eso te los traigo! Bueno, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cuántas llevas? Esta es como mi segunda, pero al Niki le puso... Bueno, Fer le puso oso negro, todo lo demás refresco. Y luego este pendejo le vacío como 83 litros de gran malo. Sabe bien culero, no me lo quiero tomar. ¿Qué le tienes que decir a Luisito Comunica acerca de su tequila vodka? Deja de hacer eso. Haz otra cosa, güey. No mames. Miki, Miki, ¿qué opinas del Ivan Malo, güey? Está rico. ¿Qué le dirías a Luisito Comunica si te estuviera viendo en estos momentos, güey? Me prestas 88 mil pesos. No, pues sí llevamos como dos, como dos cheves. Y ya me cansé. El pendejo de Dios que ya se manchó su kimono, güey. No mames, ¿de qué te manchaste, güey? Un estúpido me aventó Chile. Parece, no sé, parece de los que le ponen al churrito, güey. No mames. Bueno, pero ahí vamos, mira. Ahí van los más mamados de Zaguayo. Ya me voy a mi casa. ¿Dónde vas? Yo vengo para allá. Ah, bueno. ¿A qué hora se vomitaron la pierna, güey? Ay, no mames, se ve bien asqueroso. A ver. El tatuaje. El tatuaje. Ya me siento mareadito, güey. Ya no, ya no, ya no, ya no. A ver, Fernando, ¿qué opinas del tatuaje de los Puch? Ustedes se les ve bien perro. No mames que no le hallo joder. ¿Tú qué le vas a pedir de milagro al Patron Santiago, güey? ¿Qué le vas a pedir? Ay, espérense, me están empujando ahí. El pecho y sección. Y ahí el Patron Santiago. ¡Viva! Que viva. Que viva ese huevo. Que viva el texto, güey. El Patron. Ah, también. ¡Viva! 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 Que viva las madres solteras. ¡Viva! Que viva la corrupción. ¡Viva! Que viva el aborto. ¡Viva! Que viva la comunidad del LGBT. ¡Viva! Ya, Fernando, ya me marie, güey. Qué jovenito. Fernando, ya me marie, güey. No pasa nada, oiga. Oscar, ya me marie, güey. No pasa nada, oiga. Oscar, ya me marie, güey. ¿Cómo estás con esta, güey? Pues ya tómatela. Miki, ya me marie, güey. Llévame con mi mamá, güey. Híjole, pa. Vamos a llegar a la bomba. Miki, llévame al baño. Miki, llévame al vaso. Es que fuera chévere. Es para que no se saque tanta espuma, güey. ¿A poco? A ver, ¿qué más sabes? Dame un dato curioso. Los caballitos de mar son hermafroditas. Verga, ¿eso qué significa, Miki? Yo soy de escuela pública. Que se puedan ser tanto hombres, tanto mujeres. Y así es Miki. ¿A poco? Que se rompe tanto con mujeres. ¿Tú decís de qué es eso? ¿Miki o de los caballos? No, Miki. Ah, sí. Ejejole, Miki. ¡Saludame, Miki! ¡Saludame, Miki! ¡Miki! ¡Saludame, Miki! ¡Saludame, Miki! ¡A tu puta madre! ¿A dónde? ¡Vamos! Para adelante, patrón. ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Eh! 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 ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vamos a dividir! Nos quedamos en la oposición y nos vamos a la versión rápida. Ya se les perdieron un cabello. ¡Dime a tu madre! Todavía no me prendo la aleta. ¡Y ya me soltó la rápida! ¡Voy a guardarte, cámara! ¡Tú no mereces sufrir esto! ¡Voy a guardarte! 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 Si yo quiero ser esta mujer, la madre de tus hijos y vamos a caminar hacia el altar de tus hijos fuertes. Si yo quiero ser esta mujer, la madre de tus hijos y vamos a caminar hacia el altar de tus hijos y vamos a caminar hacia el altar de tus hijos. Si yo quiero ser esta mujer, la madre de tus hijos y vamos a caminar hacia el altar de tus hijos y vamos a caminar hacia el altar de tus hijos. Si yo quiero ser esta mujer, la madre de tus hijos y vamos a caminar hacia el altar de tus hijos y vamos a caminar hacia el altar de tus hijos. ¡Oscar! ¡Vámonos! 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 ¡Mira qué bonitas las máscaras! ¡Amá! ¡Regálenme una máscara, Amá! ¡No soy tu mamá! ¿Quién eres? ¡Qué bonitas las máscaras! ¡Gracias a los uñas! ¡IRVÁMICA! ¡2! ¡3! ¡3! ¡4!' ¡3! ¡4! ¡2! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡4! ¡y baila el pollo! ¡1! ¡4! ¡2! ¡4! ¿4! ¡1! ¡2!!! ¡4! ¡3! Así se baila en la costa! ¡2! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡0! ¡4! ¡ sí! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡1! ¡7! ¡1! ¡4! ¡5! ¡5! ¡&4! ¡4! ¡4! ¡5! ¡2! ¡7! ¡Sinle! Ya tío, ya sé que ahora se voy a estar borracho ¡RAMÓN! ¡Adiós! ¡Ey! 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 ¿Combraste, Fernando? ¡Va perfecto contigo! ¡Wey! ¡No mames! ¡Está bien bonito, Fernando! ¿Qué es, Fernando? ¡Un pitufo! ¡Está bien bonito su base! ¡Gracias! ¿Tú estás más bonito, Miki? ¡Ay, gracias! ¿Cuánto te pasó? ¡150! ¡A la verga! ¡Te compró un pitufo de 150! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Gracias! ¡Ala verga! ¡A la verga! ¡Cuánto te ocurren! ¡ sweating a la verga! ¡A la verga! ¡ Nana! ¡La verga! ¡A la verga! ¡Tan... ¡Tran. ¡Gracias!